Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Como podéis mirar detrás mía, esta vez no veréis agua, sino que estoy dentro de la terminal T1 del aeropuerto Madrid-Baraja y es porque voy a comenzar un viaje de pesca muy interesante. Todavía no os voy a decir dónde voy y quiero que lo descubráis y que veáis a una persona que voy a conocer allí. Así que nada, bueno, vamos a ver qué tal será. Solo me queda pasar el control de seguridad, buscar la puerta de embarque y comenzar esta aventura. Así que si no te lo quieres perder, acompáñenme en un vídeo más. Bueno, pues ya he pasado el control de seguridad sin ningún percance y estoy dentro de lo que sería la parte de las puertas de embarque. Esto está bastante, bastante tranquilo. Prácticamente nunca he ido al aeropuerto así. Escuchad. Vale, nada, lo que nos decía que estemos ahora a la puerta de embarque a nuestra hora y seguramente lo estaré porque he venido con dos horas de antelación y solo queda ya bueno que no digan qué puerta es, presentarnos allí, coger el vuelo al destino que ya averiguaréis cuál es y allí nos vemos así que vamos al avión. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya he aterrizado y sí, estoy en la isla de Gran Canaria. He venido aquí a pasar como cuatro días, más o menos, cuatro o cinco días y los motivos son muy claros. Uno, obvio, pescar, si no, no estaréis viendo este vídeo. Y otro y también muy, 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 muy importante es venir a ver a mi familia que tengo viviendo aquí, que la he hecho mucho de menos y que la voy a ver en breve, así que la emoción es doble, venir a pescar y venir a ver a mi familia. Así que vamos a por ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya estoy aquí, voy a comenzar una jornada de pesca en Gran Canaria. Si no podía ser de otra forma que con la compañía de Jared, el pesca en Gran Canaria. O sea, yo no puedo estar más agradecido de que él me dé unas pequeñas clases hoy. ¿Qué vamos a pescar? ¿Yale, más o menos? Vamos a ir a por Barracuda, que es la idea. Bueno, Barracuda sería la idea, pero vamos a ver. La pesca en agua salada es... Es una lotería. Es una lotería muy grande. Bueno, todo lo que salga para mí va a ser nuevo y seguro que es muy emocionante. Así que, bueno, vamos a ver qué tal será. ¡Gracias! 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 Esto es así. Un toco de punteras y mira, se me acaba soltando uno. Mira cómo se va tirando. Pues como tira. Recoge, recoge, sácalo. Sí, sí, sí. Si es que la he estado disfrutando un poco. Állalo para acá. Y esto está precioso. ¿Vale? Déjame cogerle. Me coge como el bloco. Ten cuidado porque esto, ¿vale? Esto de aquí es como una hojilla de afeitar. Yo creo que ya me hice daño. Entonces, de aquí lo puedes coger. Lo puedes coger de ahí. Y de la boca. Qué bonito, macho. Qué plateados son, ¿eh? Sí, sí, súper precioso. Por eso brillan tanto en el agua, ¿eh? Están aquí como si lo hubieran atacado o algo. Sí, sí. Ahí le han metido un ostión bien gordo, ¿eh? Vale. Hay que tener cuidado con el viento porque aquí normalmente no hay viento. Esto pesa un gramo. Ajá. Pero como es poliéster, esto puede ir hasta el infinito y más allá. Entonces, los lances tienen que ser cortos, ¿vale? Y ahora ponte para acá y hacia acá y este movimiento. La puntera es lo que se... Y mira cómo estoy recogiendo. Casi ni recojo. Sí, aguantando un poco la tensión y ya está. La tensión y ya está. Mira, ese es el secreto de esto. Normalmente cuando ellos ven que algo está invadiendo la zona de ellos, ellos ya inmediatamente cogen y atacan. Ves, yo, mira, ¿ves? Como se está acercando el vinilo, ellos vuelven otra vez. Hay un montón, ¿no? Por ahí. Sí, no. Y están más ocultos, porque están abajo en el fondo. ¿Eh? ¿Viste? Sí. Y entras dentro de un barco. Y le das pequeños toques. Ahora da los toques, pero así, con la puntera en ahí. ¿Dónde le tengo el vinilo? No le veo. Yo como viéndose así, ahí lo tiene, ahí lo tiene. ¡Oh! No, se fue. Ay, qué penita. Mira yo, mira aquello, mira, mira, mira mi cuba aquella. ¿Sí? ¿Está piendo? Sí, 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 sí. Uff. Se podía haber tiraguado ahí. ¿Dime? Se podía haber tiraguado ahí. A ver, sí, sí. Mira, mira, un pez trompeta. Mira el oído bajo. ¿Lo está piendo? ¡Ostros! Mira qué bonito. Con el rofi, sin que pase. Mégalo, ahí está. Ahí está, cataluja. Deja la caña tuya en un momento para acá. Guau, pero eso más que una cataluja parece, vamos. ¿De dónde me ocurrió? Hostia puta, preciosa la tío. ¡No! Mira el cangrejo. No. ¿Se la cogió o qué? Lo cogió, lo cogió en serio, fuera coña. Agarra tú la caña así y yo me acerco a cogerla del bajo. No es broma, no es broma. Fíjate. El cangrejo la tiene agarrada. ¿Se ha tirado el cangrejo a...? No, la ha pescado. Agarra esto, ¿eh? Mira qué pesca más bonito. ¿Eso es una catalufa? Esto es una catalufa. ¡Qué bonito, macho! Y un pescado que gastronómicamente es un espectáculo. Esto es marisco puro. Me da igual que salga yo, pero... Y ahora te pones con esta cangrejo. Ellas ahora comen durante un cuarto de hora, 20 minutos, y después se marchan. ¡Qué picadón! ¡Qué picadón guapo, ¿no? Sí. Sí, 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 tranquilote. ¡Vamos! Estoy casi seguro de que eso fue una bicuola. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Trabájala tranquilo, eh! ¡Tranquilote! Que te pico ahí al lado. ¡Sí, señor! A ver, que me tengo una gracia para cogerlo. Lo tienes ahí. ¿Qué es eso? Tu primer lagarto del Jurásico. Un pez lagarto. Un pez lagarto. Un pez lagarto. ¡Oh! Un pez de semillas. ¡No he congratulates! Un pez de semillas. ¡No he pensado! Un pez. ¡No, no he pensado! ¡No! Ahí está, ¿qué es eso? Un rascasio, un cabracho, este es venenoso, ¿ves todo esto que tiene por aquí? Sí. Vale, pues todo eso es venenoso, que cosa más bonita, pero hay un pez de acuario, eh. Sí, sí, sí. Esto es un Gelde, o peje verde, ¿no? Sí, peje verde le dicen Tenerife, La Gomera y La Palma, y aquí Gelde. Cuando tú veas que no te pican, vuelve de danza y lo tientas otra vez. Ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene, y desde el grande. A ver, si quiere correr que corra. Ahora, espérate. Recoge así, porque esto es un hilo muy fin, y levanta con la caña, con la caña. ¡No! ¡No! ¡Qué putada! ¡No! ¡No! Vamos al otro de ahí. No fue fácil. No fue fácil. ¿Cómo se fue, Badeto? Con la carrera bonita que pegó. Hace calor. ¡Cعة! Hace calor. Ponida asado. Asa o asa o? y la línea que tenemos es muy débil o bajo y lo cojo yo o bajo y lo coges tú y es una experiencia nueva como tú quieras esto no muerde no sé cómo hay que cogerlo vale, te quitas los zapatos bajas esta piedra y sencillamente lo agarras no tiene más si se escapa, se escapó ya, pero joder, la oportunidad de ver un pulpo y eso no le tengas miedo, te prometo que no hace absolutamente... sí, sí, tienes que darse prisa también eso? sí, sí, métete y lo agarras de donde sea corre guíate por el nylon, guíate por el nylon, mete la mano que no muerde, no hace nada agarra el pulpo no llego no hace nada, que no hace nada, te lo prometo jamás te abierta, ahí, ahí, agárralo agárralo, él está ahí sigue el nylon, ahí, ahí, lo tiene, no hace nada, confía en mí confía en mí, confía en mí, que él sale no lo suelte, no lo suelte, esto es una batalla entre tú y él ah, sí, me escapó guíate por el nylon intenta agarrarlo por la gorra, tú notas los rejos ahí lo tienes, ¿no? yo tengo que agarrar así, así quiere salir y comuta como tira para adentro, eh tiene fuerza, eh no me llega la mano, eh sigue el nylon no me llega la mano, está bien ahora, ahora me engancho ahora sí? sí, vale pues agárralo bien si me tiene agarrado la misma, yo ahí tira hacia abajo, hacia abajo despégalo de la piedra que fuerte que sí, que sí, que esto es tira con todas tus ganas te puedes meter, haces pies ahí es que me estoy agarrado la misma, no yo ahí no pasa nada, tú tira haces pies, ¿no? el hombre contra el pulpo qué fuerza tiene es que sí, que sí, que esto es no quiero usar un tentáculo que tenía ansia ven aquí, ven aquí la defensa de él es agarrarse a la piedra nos costa bien agarrado mira, tienes que buscarle una cosa parecía no llego, ya no me da la mano no? se han metido para adentro y no me da la mano mira, mira partió no jodas sí, tío nooo no, tío qué putada, ¿eh? nooo pues era un pulpo bonito lo viste, lo llegaste a ver sí son cosas que pasan no, macho qué coraje después de tanto se fue no sé si se podrá apreciar en el vídeo o no pero lo que acabáis de ver ha sido una pelea contra un pulpo que estaba justo en la orilla se metió en una roca me metí entero como me indicó Yaren metí la mano y el pulpo me enganchaba la mano tiraba de mí yo tiraba de él él de mí yo de él y la experiencia ha sido brutal al final partió que fue una pena pero ha sido súper divertido la verdad así que vamos a seguir venga a ver si conseguimos sacar algo más mira el pulpo ahí el pulpo lo ves aquí al final como salió mira lo que yo te decía mira que pulpo más chulo como un volán si es que son alien esos bichos son alien muchos no pescamos pero por lo menos experiencias peculiares te llevas se me engancha el brazo voy a dejar a esa cuidado que esto resbala como el demonio que eso es linda esta es la manera de asustarse mira no nos pega la piedra aquí mira mira ahora se metió debajo bueno va siendo hora de darnos un remojón ahí tengo a mi familia así que vamos a aprovechar también un poco este viaje para disfrutar un poquillo nos vamos a meter un poco aquí y a ver qué peces vemos y a ver qué peces vemos Bueno, pues aquí termina esta jornada con Yare. Ha sido la verdad que bastante interesante, sobre todo con el pulpo. Ha sido peculiar, sí, sí. Y bueno, muchas gracias, Yare, de verdad, por enseñarme lo que me has enseñado. Volveré y tú lo sabes, teniendo familia aquí y yo te quiero ir y te espero allí. Sabes que tienes casa allí. Me queda aquí dicho que tienes casa y que esperan verte por la península. Yo espero que pronto. Así que nada, bueno, aquí despido el vídeo. Como siempre, muchas gracias a todos por verlo. Recordad suscribiros al canal de Pesca en Gran Canaria, que lo dejaré en un circulito y al final para que pulséis y os suscribáis. Y como siempre, si os ha gustado darle like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a todos y adiós. ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo!